Mi nombre es Jaime González y hago parte del Departamento de Diseño y Mercadeo. Mi nombre es Felipe González y soy diseñador de calzado y bolsos. El proceso para diseñar zapatos tiene una base muy importante que es la inspiración. La inspiración es la que te va dando como todo el camino, todo el horizonte para saber los cortes, los colores, las formas, las materiales, las texturas, las combinaciones. Entonces ya de ahí vas desprendiendo y vas conociendo como más acerca de todos los materiales, los vas juntando pero siempre pues con ese horizonte de lo que quieres. En esta ocasión nosotros utilizamos una inspiración que es la Virgen de Guadalupe, entonces hicimos una colección que era muy romántica, muy elaborada, utilizando muchísimo las rosas porque igual esa es la base de toda la historia de la Virgen de Guadalupe y es lo que en este momento está decorando el marco de esa tilma en Ciudad de México. Para nosotros la tendencia más fuerte y que no le puede faltar a una mujer en su closet son unos botines con plataformas internas, no puede faltar el animal print, las pieles de animal, leopardo, cebra, me parece que eso siempre tiene que estar ahí en esta temporada. Hola amigos de Canal 13, no se despeguen de Levante, un saludo a todos.